¡Pela araña! Hola, soy yo. Este curry es pasable. Vale, ¿qué puedes contarme sobre Charles Standis? Veamos. Es el jefe de finanzas de Oscorp desde hace más de 20 años. Soltero, famoso por su colección de arte, y si el ático que tiene en este edificio es suyo. Debe de estar forrado. Si Lee va a por él, estará conectado con el aliento del diablo. Haré una búsqueda por todo el archivo. Avísame en cuanto encuentres algo. Creo que Lee podría estar tramando algo peor que lo del ayuntamiento. Entonces, ¿somos socios? Porque eso es lo que parece. ¿Socios? Suena bien. Vale. Chao, socio. A la poli le vendría bien un edificio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Alguien tenía prisa? ¿Estás herido? Estoy bien. Pero tienes que encontrar al señor Stantis. Esos enmascarados lo han secuestrado y se lo han llevado a su casa. Vive en el ático, última planta. Vale, quédate ahí. ¡Qué suerte! Brace, no encuentro mi coche. Estaba seguro de haber aparcado aquí. ¡Suscríbete! 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 Un 10 en intención. El ascensor no me sirve. Saben que estoy aquí. Pero tal vez pueda colarme por el hueco del ascensor. Desde aquí debería poder subir al ático. Si me acerco más, acabaré con él. ¿Qué pasa con él? No te acerques a la luz 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 ¡Gracias!